a Estamos ahora con el mismo presupuesto que en el año 2010, con el mismo presupuesto. O sea que cuando hemos evolucionado 10 años, las enfermedades crónicas, como todo, van pegadas al envejecimiento de la población y eso es. Y entonces eso es lo que les pedimos y les exigimos, porque ya no se puede pedir, porque el agotamiento en la atención primaria es terrible. Lo que les pedimos son objetivos claros y presupuesto al lado, porque más de una vez hemos visto que es fácil filosofar o teorizar sobre lo que se puede hacer, cómo va a ir el tema mejor. Eso es fácil, eso lo puede hacer casi cualquier persona, pero donde hay que mojarse y donde hay que pelear es en eso, en decir no, no, esto nos comprometemos y eso es lo que creo que todavía no está. Aunque hablan de objetivos a corto plazo y otros a medio o largo plazo, tienen que ser fechados, tienen que ser partidas económicas, porque si no estamos en lo de siempre. Y la atención primaria, todo el mundo, la OMS continuamente diciendo que es la base de una sanidad pública buena, que es lo que defendemos nosotros, la sanidad pública buena, pues no puede deteriorarse tanto. Vemos que están dando dinero, 84 millones de euros están dando a la sanidad privada, que es la mitad del presupuesto de atención primaria. El presupuesto de atención primaria son 160 millones y a la sanidad privada le están dando 84 millones. O sea, 84 millones, pero no por el COVID, sino presupuestados año a año. Es una cosa que no aceptamos, porque decimos primero la sanidad pública. Si está muy bien la sanidad pública y hay que recurrir, como ha podido ser en esta pandemia, a la sanidad privada, pues para más camas o para más sanitarios y sanitarias, bueno, pues se recurre y se les paga. Pero como norma, cuando no tenemos una sanidad pública fuerte, fuerte y buena de cara a la población, no podemos gastar tanto dinero en privados, que se lo monten como quieran, sí. ¡Dinero de tal para más no social! ¡Dinero de tal para más no social!